Bueno, y estamos entrando en la última parte del programa. Nos quedan 6-7 minutos. Y yo le diré así, en el terminal del bloque anterior, una pregunta, me parece que era usted la indicada para contestarla o para ver su opinión. La solución no es fácil, pero también es posible en el uno a uno de cada uno de nosotros de la sociedad. Yo creo que lo primero que hay que hacer, así como la doctora Imbriano dijo recién que esto no lo va a solucionar un gran Freud o un gran Lacan, yo diría que tampoco lo va a solucionar un gran jurista o un gran parlamento. Porque creo que una de las cosas que tenemos los argentinos que nos caracterizan es que tenemos una tendencia a idealizar. La idealización suele ser bastante infantil. ¿En qué sentido? No participamos de las instituciones, pero sí queremos que las instituciones sean extraordinarias. Entonces somos los primeros que estamos en fila uno para criticar al gobernante de turno o al presidente de turno sin nosotros darnos cuenta de que cada uno de ellos, además de nosotros, tenemos que involucrarnos. Es decir, yo estuve cerca de 30 años en la justicia, en el tribunal fiscal. No esperaba que el expediente me llegara a mí y me lo trajeran a mí para resolver. Yo buscaba el expediente porque sabía que dentro del expediente había una causa y dentro de la causa había una conducta humana y dentro de la conducta humana había una persona. Entonces con los chicos pasa lo mismo. Creo que lo fundamental, yo creo que la primer solución, además de lo que dijo Amelia, es desmistificar todo este tema, no pensar que los menores, ya hablar de menores es discriminarlos porque es ubicarlos en un lugar como si no fuera yo, son los menores los que cosmeten estos actos bestiales, porque en realidad pensamos que son no seres humanos o personas, sino que son animales. Digámoslo sin eufemismo, es decir, la sociedad dice, bueno, estos son unos bestias que han matado. No es así, son personas, son hijos de familias que no han podido llegar con la prohibición en su momento y el juez está para mediar si al chico se le permite llegar. Porque otra de las cosas que hay que hacer es no quedarse atrapados en la cuestión de la imputabilidad o no imputabilidad. Exactamente. Es decir, no es posible, a mí me parece una cosa de total falta de sentido común, que hace años con este tema, que es tan complicado solamente se hable de si lo bajamos a 10 años, a 12 años, a 14 años, porque tenemos 16, es decir, lo podemos bajar a 16 años. Colombia ya lo tiene comprobado, baja la edad... Y aumenta el delito de todas maneras, porque hay algo que es real. Las causas son otras. Pero las causas son otras. Las causas son externas, sociales, pertenecen también a la estructura del niño, es cierto que hay niños por estructura que van a tender más a matar que otros, pero son... y una de las cosas fundamentales que yo aprendí en materia penal, es decir, estamos hablando de un tema humano. Hablar de criminología y hablar de derecho penal es hablar de antropología, es decir, es hablar de un tema humano. Estamos ante un tema humano. Y otra de las cosas que podríamos hacer, aquellos que tenemos una moral religiosa, una ética, es comenzar, esto ya va por fuera de la investigación que hemos hecho, es comenzar a pensar que el amor al prójimo no es algo abstracto. No es una declamación. No es una declamación, exactamente. No es una declamación, no es un objeto... O no debe serlo. No es algo que yo busco. No debe serlo. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo? Fíjese usted, no para hacer, ¿cómo puedo hacer yo para hacer el bien? Quizás tengamos que empezar por decir, ¿cómo puedo hacer yo para no hacer daño al que tengo al lado? Y dar un ejemplo. Porque si nosotros nos damos un ejemplo en nuestra profesión, en nuestro cuerpo docente, en la facultad, en las instituciones, y lo único que hacemos es declamar en congresos y luego en las causas. Exactamente. Yo creo que lo más importante es que haya una alta coherencia entre los valores, las ideas y los hechos. Porque a veces los adultos somos muy incoherentes respecto de esas tres áreas. Y bueno, somos ejemplos de los niños. Ahora, pensando en qué se puede hacer, mi Ricardo, quizás la solución es simple. El tema es llevarlo a la práctica. La solución es simple. Que el adulto vuelva a cumplir su responsabilidad de adulto diciendo no y sabiendo establecer esa diferencia entre lo permitido y lo prohibido. Bueno, creo que debemos discriminar lo que se deben ocupar las políticas públicas respecto de los derechos humanos y demás. Y estoy plenamente de acuerdo. Pero creo que eso tiene que ser discriminado porque si no siempre estamos esperando que sean las políticas públicas, entonces que sea el Estado o una madre esperará que sea el director del colegio y que le ponga el límite a su hijo y le discrimine permitido y prohibido. Creo que esto tiene que nuevamente el adulto cumplir su función, hacerse cargo de que ha traído una nueva vida humana al mundo. Y, bueno, amarlo. Y amarlo es enseñarle a discriminar lo bueno y lo malo. Porque si no, ese niño se va a hacer daño a sí mismo. Daño también a sus compañeros y, por supuesto, a la sociedad. Yo les agradezco muchísimo. A mí el tema me ha impactado muchísimo. Y este final me parece que es lo que sitúa el tema en, en definitiva, en el eje central. La responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que asumir en la familia y en la sociedad. Muchísimas gracias. Dios mediante y hasta la semana próxima. Gracias.